hola amigos como andan estamos en un nuevo buscando clavos esta sección que creo yo que es la preferida de ustedes de la mayoría es la más votada porque me lo demuestran las vistas yo cuando veo que el buscando clavos se va para arriba y otros vídeos si bien si les gustan pero no tanto me doy cuenta que esto a ustedes les gusta un poquito el morbo que yo me ponga medio mal que vea publicaciones de autos venidos para abajo esa es la idea entonces hoy nuevamente un nuevo buscando clavos en esta oportunidad tenemos al fiat tempra para ustedes que están viendo por primera vez esta sección se pueden preguntar qué es un clavo bueno es un auto malo no necesariamente no necesariamente es un auto que quizá la gente le escapa por temas repuestos quizás se vendieron pocas unidades en su momento no fue un éxito cuando salió entonces la gente quizá le escapa o te lo compra pero tiene que bajar el precio a morir hoy estamos hablando del fiat tempra automóvil de la marca fiat del cemento se en su época se hizo entre 1990 1999 hubo carrocerías diferentes subo de dos puertas cuatro puertas y familiar sería una rural en este caso en argentina solamente tuvimos lo que era el cuatro puertas con baúl y después teníamos tipo el cinco puertas que es el fiat tipo que era parecido a lo que sería un tempra pero cinco puertas estamos hablando que este modelo vino a reemplazar a lo que era el fiat regata así muy bien vendido dentro de todo el fiat regata ahí tenemos una foto acá en argentina y luego lo viene a reemplazar el tema que era un auto realmente mucho más moderno que competía contra lo que era por ejemplo el score el pero le bueno pelastra acá no se vendió 306 volvá en santana dice ahí que sería el for galaxy pero yo 405 reno 19 principalmente contra el 19 de las revistas lo metían entonces la verdad que tenía una competencia jodida vamos a decir verdad como siempre vamos a brindar con ustedes con un poquito de coca y bueno para contar un poquito cuáles eran las motorizaciones motor tipo acá dice 14 16 después también un 1.8 o 2.0 carburados muchos y también tenían lo que era la inyección electrónica los más avanzados lo van a ver con el 2.0 y eso quiere demostrar que venía con inyección electrónica quien reemplazó al clavo del fiat tempra un auto un éxito de venta fiat marea otro recontra clavo que no sé si no fue más clavo que el tempra que ya hicimos el vídeo ya lo puedes ir a ver fiat comúnmente es un rey de hacer clavos en lo que es el segmento c cuando quiere apuntar al segmento grandes de berlinas grandes realmente les va para atrás la gente al menos en argentina no no lo suele elegir básicamente ahí resumimos un poquito la historia les quiero mostrar rápidamente también un test de época del año 1995 revista para brisas la tengo físicamente pero se muestro digital acá en esta página espectacular que se llama test del ayer ahora lo estamos viendo virtudes saber defectos tendencia a irse de trompa en las curvas lentas falta de faros antiniebla decía visibilidad confusa se ve que la tapa del baúl digamos era muy alta la cola entonces vos cuando miramos para atrás veías una parte del baúl es medio raro al mirar hacia atrás dentro de lo que sería un tempra acá tenemos el torpedo prestaciones 186 kilómetros por hora máxima 11 segundos de 0 a 100 400 metros 17 2 la verdad que el auto no estaba mal ofrecía un buen equipamiento pero volvemos siempre al mismo la gente se iba por todo lado pese a pesa casi lo mismo que renault 21 test y que se dice de x y pero acelera más a pesar de un motor con menos sin entrada la verdad que la opción era buena y acá estamos viendo la imagen que lo comparan directamente con renault 19 que renault 19 descendió muchísimo más que lo que es el temprano basta hablar les quiero mostrar qué fue lo que encontré acá en mercadolibre y después se vienen los de marketplace porque buscando clavos se viene más que play que es como la deep web de los autos usados de los clavos y mientras este es el momento que te invito a que te suscribas es una paga lo que te va a decir anda botón rojo voy a saber si te gusta mi contenido ni te lo tendría decir pero hay algún que otro colgado que me ve seguido y no está suscripto entonces vos que me ve seguido y te gusta mi contenido anda hace clic al botón rojo activa la campana si youtube te avisa cada vez que es un nuevo vídeo pantallazo de la primera página vamos a arrancar el primero fiat tempra 2.0 del 94 190 mil kilómetros 290 mil pesos vamos a dar las fotos bandera italiana pegadita adelante chip racing del otro lado yo tengo un tema con los calcos que no me gusta ninguno pero menos me gusta si voy a poner un calco que no está centrado porque el calco esté en este lateral ahí tirado la bandera de italia y tirada un calco que dice fiat tempra enorme ahí abajo las llantas a ver yo no se las pondría pero el diseño no está feo no está feo el diseño tiene pegado un logo de fiat que lo compró en warnes esos que se pegan los autodesivos y a ver con no ves el tema de los calcos que le pasó agarró unas pegatinas las tiró así donde cayeron cayeron cuarto de milla y perdido en un lugar donde nadie pega un calco los pegó el muchacho no voy atrás yo no puedo creer es un auto de nene seis años mira lo que es esto puerto de pato acá otro acá la lengua de los stone otra bandera italiana esto de los piojos me parece un pacman acá escuchando música no puedo creer no puedo creer bueno tiene ahí la barra para que nadie le robe el tempra si te lo roban te hacen un favor amigo cobrar seguro y te vas para otra marca y se me fueron ahí tenemos el interior que bueno en línea general estaba medio sucio pero pareciera que en buen estado ahí la se está saliendo unos hilos a la butaca de pana que realmente era muy buena votada eso hay que decirlo muy grande el auto también atrás esta foto mostrando la tapa del baúl bueno por lo menos puso varias fotos tiene acá un tubo de gas de la marca macro gas cuando lo leí rápido pensé decía macho gas ya iba a ser demasiado este vídeo si decía macho gas pero es tremendo bueno a ver la unidad zafa vamos a decir no está detonada hay que decir la verdad no está detonada descripción auto impecable digno de ver ya está si me pones auto impecable digno de ver yo veo las fotos y dios está detonado si ponés no ponés estas boludeces el auto estaba más o menos acorde un 6 puntos motor 2.0 papel y 7 te vea al día grabado autopartes y cristales chapa y pintura buena interior impecable llante cubiertas anchas levanta hilo eléctrico embrague vale original nuevo para orden anterior bueno está bien dentro de todo tiene sus cuidados no lo vamos a eliminar directamente porque me parece no sé si vamos a tener mucha oferta de fiat tempra entonces lo vamos a dejar ahí en standby para el final la selección continuamos con 300 lucas tratamos 300 lucas fiat tempra 2.0 y en 150 mil kilómetros alega 1997 primer foto va vamos a decir va zafa segunda foto vos dueño del artículo verónica y le sabe elisabeth verónica elisabeth o considera que esta es una buena foto para la venta a voto estoy hablando verónica si llegas a ver este vídeo sentate un segundo en tu casa y si yo estoy vendiendo una auto estoy vendiendo un vaso de lo que toma lepa de coca esta foto suma a la publicación de ahora suma no sé que está mostrando estará mostrando tiene senón no sé o que si vos te le sacas una foto de frente un auto la cámara reacciona de esta manera continuamos con las fotos acá tiene un toquecito atrás tiene tasas realmente no sé si ande este modelo pero no tengo ni idea de qué son esas tasas continuamos acá por lo que veo tiene el piquito para el tubo de gas para que la carga de gas tiene la óptica media rota está ahí está ahí a ver interior tiene un cubre volante en nada nada grave se lo ve entero dentro de todo se lo ve entero dentro de todo y ahí ya me la pusieron un del timer garage mira la próxima coloca mi vídeo buscando clavos y ahí lo vas a vender bárbaro a ver qué dice la descripción motor impecable 2.0 8 válvulas monopunto original nafta de ginesec kit de embrague bueno una descripción bastante interesante pisos y sin picadura aire acondicionado levanta vidrios sólo por whatsapp 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 no bajo el precio valor del auto 300 lucas no permuto ni tomo nada en parte de pago solo venta segunda mano kilómetros reales no contestó la cara aclarado poca pulga mecánicamente muy bueno se entrega momento de transferencia libre de deuda bueno está bien martín el anuncio puedo tomar yamaha axis 90 centímetros cúbicos ya agarramos lo que venga el anuncio niña general no está mal la unidad zafa zafa vamos a dejarla ir vamos a dejarla 150 lucas la mitad ahora ya 304 mil kilómetros bueno ya no tiene el giro el interior por lo que poco que me puso poner esa fava no tiene la óptica trasera cosa que yo creo que se pueden conseguir supongo me tendría a buscar por mercado libre ahí tiene un toquecito muchos kilómetros y ahora no está no está buena vale 150 lucas menos está la volamos se va que más tenemos sofía temprado junto cero oro con llantas quiero creo que ellos son de rodado 17 de nor auto gigantes gigantes con un diseño que se usaba mucho en una época vamos a dejarla y ponerle que zafa tiene una suspensión me parece también un black housing lo que son las ópticas traseras el tempra oro sin duda me gusta mucho más con las originales como tiene acá acá no se tiene un gancho que está atado al palo como si fuera un perro rottweiler qué pasa con este temprano está rabioso no está está la foto amigo está la foto me terminó gustando este temprano fíjate con esas llantas con el color ese que tiene que es un color muy lindo me hace acordar al color de alfa romeo 156 un celestón así que va cambiando el tono está la foto está la foto qué linda la unidad ahora tiene un poco caído el espejo así como está en esa foto acá la arruinaste la arruinaste a mi criterio la arruinada no sin dudas esta es la foto amigo esta la unidad mira a ver es el auto de segundo dueño estatua original de fábrica únicos mínimo detalle por los años cambios aceite y fil y fil y dos recién hecho también tengo la rueda original bueno tiene la rueda original yo lo voy a ver con los ojos originales 194 mil kilómetros tempra oro que es la mejor opción le voy a dejar esta porque me gustó el color y me gustó la unidad así no como el gusto gol pusiste continuamos 160 lucas a ver este este también medio los los giros amarillentos es porque son giros del 94 los giros original que le pasó al centro vomitaron ahí en el volante que pasó amigo que pasó puedo repetir los interiores los tapizados de estos autos de los 90 se han bancado cada cosa cada dueño cada sentada se han bancado y siguen estando muy buen estado en líneas generales en todos los autos de esta época esos tapizados de pana se la revancaron nuestra unidad está mala no está buena funciona perfecto con ambos combustibles buen estado general buen estado general con pequeño detalle me indigno parece que siempre hago lo mismo los vídeos pero le juro que es natural mi reacción no es los estoy viendo por primera vez pequeños detalles pequeños detalles como tienen los pantalones esta persona con agujero así dice va a un agujerito y tiene un agujero hacia abajo dale pequeño detalle alfredo por favor se va 162 a ver este con unas tazas que tampoco tengo ni idea de dónde salieron no sé si son de ese modelo ahí perdió una las fotos no mira este venía con un tono así medio gordo le falta una mano pensé le faltaba la bagueta está ahí hay 162 está bueno el precio el precio es bueno en 42 días este precio está interesante el precio si le falta la tasa no es la mejor foto pero el precio zafa ponele 90 lucas un templador o siempre me parece no está bueno vuelvo a repetir el tema de los tapizados fíjate el espacio interior que tenía el templo atrás es muy interesante y este es el tope gama fíjate apoya brazos para la gente va atrás no no este venía venía lindo las llantas están buenas pero la unidad está está como para rescatar igual no está imposible fíjate que en líneas generales bueno como de palanca de cambio le pegaron un mordisco si lo pongo a ver con ojos y detallista le faltan algunas cosas pero son 90 lástima está tan sucio esto mismo no está quemada la pintura que sucio le paguen igual está remuroso pero a ver qué onda no anda esto no esto no debe andar por eso no está lo que 250 tasas marca lo dijiste ahí en tu casa yo sé que lo dijiste yo sé que lo dijiste si lo dijiste ponérmelo en los comentarios red bull red bull le clavo hay un calquito para que quede bien deportivo los los giros rotos faltantes de la consola cuánto 250 hay hemos visto mejores pues ahí está no se va 145 primer foto es esta para venderlo 125 y te ponga primer foto el parabrisa el parabrisa para que vea la calco de caride y capaz que te pensás que es un auto de competición de cuarto de milla decidido para ojo a ver cómo me sorprende una siguiente foto y tiene la foto de la cola con el haz de luz del sol óptica rota un golpe atrás para golpes pintado excelente te vas a la tercero foto y tienes una otra óptica rota una taza azul taza azul adelante le falta la taza directamente el otro lado no tiene está salada atrás y tiene una taza vaya a saber uno de dónde salieron buena foto de los cinturones de seguridad es una persona que le interesa la seguridad de los ocupantes traseros entonces te muestra que mira acá tenés tres cinturones de seguridad con el apoyo a brazos excelente bochita que combina espectacularmente con los tapizados de pana acá el símil madera que traía el tempra los paneles azul combina de una combina de una y acá el cinturón colocado esto me da entender qué tipo no te usa el cinturón ni a palo son los típicos lo ponen por atrás y ya lo dejan luchado supongo que te indicará que no tenía cinturón activado ahí tengo mis dudas estamos hablando de un auto del 93 y descripción que va a tener descripción bueno vamos con otra fía temprado punto cero plata cuatro fotos para atrás también con tasa no sé de idea no sé de qué son de algún fría mía floja nafta con gmc todo nafta gmc nafta gmc no va y a ver tenemos 193 200 mil kilómetros tempra oro a ver a ver capaz que va en el precio no está mal 22 50 a ver gris plata óptica atrás están quemadísimas hay que cambiarlo y tiene una calco del automóvil club esta calco tiene 25 años fija los dos tubos de gmc ni siquiera los ponen tapado que se yo se le puede poner alfombrita qué más saber los dos tubos gc bueno el interior uno de los mejores que bien interior de la mejor que vi en la plique sin madera me parece está saliendo me da más duda que certeza este auto de fiat temprano 93 vtb vigente lado autopartes gas vigente no se permuta como te odores nuevo electricidad nueva bomba nueva tanto nuevo viste la gente le hace todo a nuevo anda todo este medio de dudas este medio de dudas vamos a sacarlo bueno vamos directo a la de web que es marketplace que ustedes me hicieron conocer esta maravilla la verdad que me llena de alegría meterme acá el primero tenemos 50 loquitas está cerca isidro casanova y está detonado 50 mil pesos esto es más barato hay algunos que cuando me dicen los mercados libres son precios dubai los dueños inflan no sé amigos 50 lucas y no encontré uno de 50 lucas mercados libres pero me da lo que me da lo que ni patente tiene se le habrá sacado para las fotos para que no conozcan el domicilio vale quizá acá carnicería al lado de la carnicería el auto del camisero el poste queda como que se dio la bomba contra el poste y mirá como quedó ni lo quiero ver se va 85 lucas fiat temprano 37 gas gas muy buen estado te lo leo como esta fiat temprano 97 gas muy buen estado solo cédula y papeles del gas titular merlo número para comunicarse así hay que leerlo porque no hay coma punto no hay nada anda a comprarlo en marketplace adrián esquivel golpeado la trompa está desfasada parece una trompa de boxeador que le dieron una trompada mi amor le dio la mandíbula para el costado no no esto no me gusta y no hay fotos del interior tampoco veníamos más o menos 120 lucas vendo fiat temprano gnc doblea vigente vamos a la descripción como siempre vendo fiat temprano gnc doblea vigente y prueba hidráulica hasta hasta 2023 todos los papeles y cédula del gnc punto 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 tomo moto 110 diferencia diferencia a favor de la moto 110 calculo yo soy de marco para foto movida ya estaba haciendo falta foto movida foto movida la tercera la cuarta bueno cuánto pide 120 relojes auxiliares pasa y me quita las ganas de analizar el anuncio si está tan mal bueno acá aparece fiat temprano fulo vendo o permuto por utilitario en buen estado listo para transferir cuentan gnc alarma distancia bueno declaró unas llantas de que son estas llantas interesantes son un rado grande me parece 17 martín tambeiro blanco y su onda está como si la parrilla los paragolpes lo veo como raro teníamos bien ya me parecía que tenía un estilo medio tonero volante de baitona usa los de chines que feo este volante deportivo lo es de una época es de una época en una época se compraba todo eso tiene la funda se habría que ver cómo están los tapizados ojos pero a ver estéticamente no está mal no está mal es de los mejores que hemos visto me da raro igual todo body color con las llantas pero bueno 250 vamos a dejarlo vamos a dejar uno de marketplace por lo menos continuamos fiat temprano dice fiat temprano full full gas pero mutuo tiene todo ideal tiene todo ideal electricista estaban dando me abrieron el capó y cortaron todos los cables de batería y me la robaron hay que conectar los cables y batería listo permuto por moto o otro vehículo o lo que tengas lo que tenga mi amigo yo tengo un vaso por acá acá tengo un disco extraíble y te doy este que es el tipo un trípode vamos vamos mano y mano esto es lo que tengo yo te juro le caería así lo que tenga yo le caigo así con el vaso bueno yo vine por el anuncio exigente para presentar con mi gente lo que tenga te traje con el vasito tiene dos cubito y la coca hacemos hacemos el cambio total de 60 lugares bueno su consulta no molesta tiene todos los papeles doble de gas se me venció el primer foto la pierna con unos cables una bochita para atrás sin el estéreo vamos con otra foto la del tablero de cote que ni siquiera llega a saber los dos kilómetros bueno acá estamos viendo la muñeca con el brazo y te muestra el panel que le falta todo y acá unos pastos una mugre unas hierbas que tiene ahí en el asiento otra foto por si tenés dudas pero acá la manito la va junto que dijo entonces salgo la foto y me salió la mano y ahora salió bien vemos la parte trasera de adelante bueno la polla brazos que parece que es la vedette para venderte el fiat tempra todos te muestran que tiene apoyadoras otra cero y con eso te convencieron y convencieron que lo compres esta parte que era de las luces por la corría para un lado para el otro y se prendía bueno hasta ahora no tengo una foto afuera la guantera otra vez ya sé por qué no tenía foto afuera porque no hay mucho para mostrar bandera argentina pegada atrás con el pescamalle acá en una calco de la ruta 40 creo que es ahí la trompa madre mía bueno fotos una banda pero no me gusta mi honor o con otros 60 lucas vendo está funcionando a nafta hay que cambiar selenoide gns tiene batería nueva se van dando papeles título cédula verde aclarado precio publicado 60 lucas o permuto por auto más chico le caigo con este auto más chico el tema pequeño así que no así que te lo cambio mano a mano por el tempra que le falta un ojo estuerto foto vertical y foto vertical ya vamos los últimos dos muchachos ya relajamos porque esto fue tremendo este vídeo fue tremendo fiat emperador o 94 nafta gns le anda con los dos combustible a todo le anda con todo foto bueno linda foto esta me gustó la foto interior me encantaron es impecable el interior de este impecable 150 lucas lástima lo impecable que está adentro y la mugre que tiene de afuera con este barro así que no está malo creo que tiene está tan sucio no me di cuenta si es tierra así barro lo que tiene el capó está quemado hay lástima de falta de llanta atrás pero la gente a rescatar esta chila quiero rescatar porque está malo el anuncio 150 va a quedar por último 390 creo de los más caros bueno tempra oro muy cuidado nafta gns todos nafta gns de motor hecho a nuevo enchavetado embrague anda todo a ver blanquito le falta el giro tendría está muy impecable para esta guita el giro igual de valer dos mangos no me voy a agarrar con eso tiene los manuales bueno dentro de todo zafo vamos a hacer el último repaso vamos a esta foto de lo que quedó 290 no este ya lo voy a sacar porque no me gustó toda la fantasía las calco no este se va tenemos este 300 pero me parece encontramos mejores si no no sin duda encontramos mejores fiat emperador o 380 tenemos uno de 162 que lo dejo por el precio económico en marketplace tenemos el de 250 150 este que me da misterio me da misterio por la mugre que tenía me gustaría verlo limpio y este auto a 150 puede andar hace dos días nada más por último este que solamente le encontré el giro gns tiene todo así que no me voy a poner pretencioso de buscar alguno solamente este anasta pero 390 creo que me quedo con este 380 le diría armámelo tal cual como estoy viendo en esta foto lo iría a ver en detalle había foto del interior estaba medio chulín y no hay foto del interior me puse a una sorpresa con este interior por si le cambió la bochita a la palanca porque la estética de media racing para el dueño creo que no creo que no este más o menos me cerró no te digo que me encantó esta foto me cerró esta foto me cerró y creo que lo más potable encontramos de lo más caro de lo más caro así que bueno si vos tuviste un tempra si tenés un tempra si tu familia tuvo un tempra dejame en los comentarios que te pareció ese auto en su momento o hoy en día y si comprarías uno considera que es un clavo y por más que te lo regalen o por más que te lo cambien por un auto más pequeño como yo lo ofrecía al muchacho no lo cambias y te quedas con el autito de juguete te mando un abrazo gigante para acá te dejo otro edito por acá el botón de suscripción y nos estamos viendo la próxima